Y la voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición de Dios Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham en la buena música Y la confianza y seguridad Ya que saludamos al Espíritu Santo Sí, Espíritu Santo te saludamos Sé que estás en el Cada templo Cada persona que está escuchando en este momento Radio Natividad Ahí está el Espíritu Santo Por eso saludo tu presencia Espíritu Santo En los oyentes de Radio Natividad Espíritu de Dios Espíritu de paz Espíritu de alegría Espíritu de gozo Espíritu de sabiduría Espíritu de Dios Gracias por permitirnos Y por ayudarnos A proclamar Que Dios es nuestro Padre Que Jesucristo es nuestro Señor Y que tu Espíritu Santo Es el dador de vida El que nos da El entusiasmo El ánimo La perseverancia Para estar todos los días Esta hora Diciéndoles a ustedes Que hay fiesta en el cielo Y hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Por eso Anhelamos Tener esa experiencia De esa gracia Del Señor De volvernos a Él De recordar Reconocer Que Dios Es Amoroso Tierno Compasivo Rico en misericordia Y que no quiere que nadie Pero nadie Se pierda Ni siquiera usted Que está escuchando Porque Dios quiere Que usted reciba El mensaje Y sepa que el Señor Quiere obrar en su corazón Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por hacernos Nos inquieta Por la lectura De la palabra de Dios Por conocer Las lecturas De la que trae La liturgia Cada día Bendito sea Dios Y por saber Que el Señor Quiere que nosotros Seamos instrumentos De evangelización Gracias Señor Le damos gracias Abraham ¿Qué sabe usted De las señoras Aquellas que conocemos? No sabemos nada ¿No? Mira ya Abraham Está haciendo la señal Así como si Como que se quedaron Dormidas De verdad Vamos entonces A decirles a ustedes Que nos alegra mucho De saber que siempre Contamos aquí Con esas dos damas Que nos entusiasman Nos animan Con la voz femenina Que es tan importante El equilibrio De la humanidad Esa gracia Que el Señor Nos regaló Miren mis amigos El hombre Fue hecho perfecto Hagamos al hombre Dice el Señor Hagamos al hombre A nuestra imagen A nuestra imagen Y dice textualmente Hagamos Y vuelve a decir Hagamos al hombre Varón y hembra Por eso es importante Que nuestros niños Tengan esa experiencia De la ternura Varonil De los besos Que le hacen falta A sus niños Esos besos varoniles Y la ternura De esa voz Tierna y amorosa De la dama Uy Dios mío Bendito sea Dios Por las damas Yo no sé Pero yo soy Admirador De las damas Si señor ¿Por qué? Porque ellas Porque de ellas Recibe uno La ternura De la mamá La primera novia De un hombre Es la mamá La primera novia Nada menos La primer amor El primer amor Por eso mucho cuidado Con meterse usted Amigo oyente Con la mamá De su hijo Porque resulta Que ese niño Crece Enemigo suyo ¿Y de quién Es la culpa? ¿Ah? ¿De quién Es la culpa? Por eso Este Si no le gusta El efecto Que no produzca La causa Abraham ¿Qué le parece Si ponemos Un tema musical Y esperamos A ver Si las damas Aparecen En este En escena El próximo Segmento Vamos entonces A música Porque en Radio Natividad Tenemos siempre Buena música Todo lo puedo Porque tu vida Me fortalece Todo lo puedo Contigo yo sigo fiel En tu camino Has preparado Mi destino Y donde quiera Que te vayas Me cuelo yo Que vivo y creo En tu palabra Que como espada De doble filo Me libera Y me protege De todo mal Yo sigo en mi corazón Todas tus promesas Con la confianza Y seguridad Que cada una de ellas Se cumplirán contigo Voy a lograr Todas tus proezas Porque hace tiempo Tú me dijiste Que mis prodigios Serían mayores Que los tuyos Porque tu vida Me fortalece Todo lo puedo Porque tu vida Me pertenece Para siempre Señor Todo lo puedo Ya tú lo ves Porque tu vida Me fortalece Todo lo puedo De gloria Y mis debilidades Fortaléceme Todo lo puedo Hoy toco tu mano Porque tu vida Me fortalece Todo lo puedo Me esconderé Para que te vean Solo a ti Mi Señor Solo lo puedo Si como no Porque tu vida Me fortalece Todo lo puedo Mi pequeña Está dentro de mí Y muestra Tu grandeza Todo lo que tengo Y todo lo que soy Y todo lo que mi vida es Te lo debo a ti Señor Todo lo puedo Hay con su poder Todo lo puedo Hay con su victoria Todo lo puedo A ti por siempre Sea la gloria A ti mi Señor Todo lo puedo Hoy toco tu mano Todo lo puedo Tu espíritu santo Todo lo puedo Alzo mi voz Y tuya este canto A ti mi Señor Todo lo puedo Eres majestuoso Todo lo puedo Todo poderoso Todo lo puedo Cantarte a ti Me llena de gozo Hoy sí mi Señor Todo lo puedo Con mi alabanza Todo lo puedo Tengo la esperanza Todo lo puedo Y tu vida me fortalece Ay fortaléceme Porque tu vida me fortalece Todo lo puedo Me fortalece Mi febrilidad Escribíos Con mi Para que te veas Solo a ti mi Señor Ay solo a ti mi Señor Radio Natividad Proclamando la buena nueva Proclamando la buena nueva Radio Natividad 101.7 FM Necesita tu aporte Para continuar Con nuestra señal Al aire Un litro de gasolina Para nuestra planta eléctrica Un litro de gasolina Los que puedan Para que es ese litro de gasolina Para surtir la planta De esta maravillosa emisora Radio Natividad Necesitamos un litro de gasolina Para poder tener Para la planta Y salir así Al aire Colabora Radio Natividad Necesita de ti La estamos recibiendo aquí En las instalaciones De Radio Natividad Dios te bendiga Somos una gran familia Somos la fe en el de Dios Recuerda nuestra dirección En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Las novedades musicales Las novedades musicales Los estrenos y especiales Solo aquí Solo aquí Solo aquí Natividad 101.7 Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Toda la juventud está gozando Alto mando es el Señor Está tocando Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco El Espíritu Santo está presente Se siente el poder en este ambiente Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco Danzando estoy Y me siento feliz El poder de Cristo Lo siento en mí No se compara Con nada Mi espíritu es fuego En este lugar Mi cuerpo está listo Para saltar Hasta las seis De la mañana Oye Y yo quiero saber Donde están los jacónicos Con la arma arriba Toda la juventud está gozando Alto mando es el Señor Está tocando Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco El Espíritu Santo está presente Se siente el poder en este ambiente Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco Es la fiesta de Cristo Todos tenemos un brinco Danzando estoy Y me siento feliz El poder de Cristo Lo siento en mí No se compara Con nada Mi espíritu es fuego En este lugar Mi cuerpo está listo Para saltar Hasta las seis De la mañana Oye Se prendió La fiesta de Cristo Arriba Esta es la fiesta de Cristo Esta es la fiesta de Cristo ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira quién viene ahí! ¡Ve! ¡Ey! ¡No te había conocido! ¿Cómo está hermano Chente? Hermano Bilder ¿Qué tal? ¡Venga, dancemos! ¿Está la fiesta para el Señor? ¡Ey! ¡Háblale a la hermana Juanita Y al hermano Pedro! Mira qué le pasa A la hermana Juanita Que viene enojada Ay no hermano Es que fíjate que yo Cada vez que voy a entrar A un evento católico El padre siempre me dice No hermana Usted Va a hacer las putas Y como soy bien obediente Solo voy a danzar Un poquito ¡Eso! ¡Ey! 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 Esta es la fiesta Radio Natividad No podía quedarse atrás Y es que por fin Llega la aplicación oficial De nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación En tiempo real Disfruta De nuestra señal en vivo No dejes de perderte De tus programas favoritos Nuestra estación de radio En la comodidad De tu teléfono celular Radio Natividad En todos lados Y a toda hora Y a toda hora Baja la aplicación En iTunes Y en tu Play Store Radio Natividad En tu Smartphone También se puede escuchar Continúa en Sintonía B Fiesta en el Cielo Mis amigos Bendito sea Dios Por este momento Que el Señor nos permite Gozarnos con lo que El Señor hace En nosotros Vamos a repetir El Romanos 8.28 Todas las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios La situación Desagradable Muy desagradable Que sucedió Con el niño Con el hermanito Que Bueno un niño Porque ya Quince 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 Dieciséis años Más o menos Este Y lo hicieron Desaparecer Lo querían desaparecer Los hermanos Envidiosos Hermanos Mala gente Hermanos De esos hermanos Que suceden Que suceden De esos En la cosecha del Señor Hay de todo Si la mala hierba Crece Y dijo el Señor No, no, no No la arranquen No la arranquen Porque pueden arrancar el fruto Lo bueno también Si Entonces resulta que Estos amigos Estos hermanos Vendieron a su hermano Ya lo saben Esa historia Pero bueno Vamos a recordarla Y entonces Esa historia Es tan interesante Porque después Se encuentran Con un tiempo después Mucho tiempo después Ya se habían olvidado Del hermanito Que se desapareció Ya el papá Había llorado Por su hijo Y dígame eso Cómo lo dejaron perder Bueno Lo que dijeron De lo que había sucedido Que se lo había comido Una Mintieron Mintieron Que se lo había comido Una fiera Y llevaron la La manta esa Llena de sangre Y bueno Ese desastre Y después Entonces Resulta que lo vendieron A unos Mercaderes Y esos mercaderes Este Lo llevaron A A Putifar Y entonces La señora Putifar Se enamoró Del Ya del joven Del joven Y el Pero este señor Este niño Era un hombre Con criterio propio Y con Valores Y con valores Y con Identidad Y con fidelidad Al señor No quiso hacer Lo que la señora Putifar Quería Y bueno Lo cierto es que fue A dar a la cárcel Y después de la cárcel Fue Fue Dondequiera que iba Brillaba Porque era un hombre De oración Era un hombre Importante la oración Papá Qué importante A ver Dígalo Qué importante Es la oración Es lo que Te lleva A alejarte Del pecado Si no estamos En oración Es mucho O sea Estamos en oración Y pecamos Yo no me había dado cuenta Que ustedes estaban aquí Yo no le había dado cuenta Que esta señora Veníamos caminando Usted nos dejó botada ¿No? Sí Ustedes estaban aquí Ustedes ya saludó Señora No Es que no lo dejan a uno No lo dejan Muy buenos días ¿Cómo están queridos Radio oyentes De este programa De Fiesta en el Cielo Y Fiesta en el Cielo Cuando un pecador Se arrepiente Qué bueno que podemos Saludarles a todos ustedes Y alegrarnos Y saber que hoy Es un día hermoso Para que vivamos Con toda la intensidad Dándole gracias al Señor Ustedes sabían Que las tres actitudes Importantes de una persona Cuando tiene A Dar pasos en las conversiones Primero Ser humilde Ser agradecido Y Y estar O sea Mantenerse en comunión O sea Ser una persona Piadosa Se vuelve piedosa La persona Cuando se vuelve El Señor Así que Eso es lo que tenemos Que hacer cada uno De nosotros Les saludamos a ustedes Y bueno Le damos gracias al Señor Por tanto amor Tanta bondad Y tanta misericordia Del Señor Así que todos sean Bienvenidos al programa Oye Qué bien Entonces Andri Usted está aquí No importa No importa Es más importante La palabra de Dios Que cualquier persona De eso estamos muy Pero muy claros Muy consciente Qué bueno De verdad Estoy muy contenta De verdad De haberme venido Caminando No mentira No vinimos con papá Ali De verdad Este Qué bueno De verdad El tener este amanecer Tan hermoso Ese sol tan radiante Nomás salimos de la iglesia Nos dimos cuenta Que ese sol Hoy es un día precioso Que no lo debes De perder Decía la señora Blanca Qué cielo tan bello Está todo azul 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 Yo vi unas nubes Ahorita Blanca Hermosísima Y eso es solamente Para alegrarnos Porque el Señor Nos ha regalado Un día más de vida Así que Tú que estás allí Sentado Comiendo Haciendo el desayuno Manejando Lo que estés haciendo En este momento Si estás escuchando Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Te felicito Porque está llenando Tu corazón De esa alegría De esa paz De ese gozo Que necesitamos Cada uno de nosotros Para poder vivir Este momento De esperanza De fe Y de amor Que solamente Nos regala el Señor Así que Bienvenidos a todos Queremos saludar Con muchísimo Pero con muchísimo gusto A todos los que están Escuchándonos Aquí en la Zona Metropolitana A través de la 101.7 FM Y a los que nos están Escuchando también En la zona norte A través de la 95.7 Todas esas personas Que están en la frontera Que bueno Con muchísimo cariño Y con muchísimo amor Queremos Que pues escuchar La palabra de Dios La palabra que nos trae Hoy La liturgia De la iglesia católica Así que Pueden enviarnos Sus mensajes de texto Ya tenemos Como 6, 7 mensajes Papá Sin anunciar el teléfono Ya nos han llegado Muchísimos Porque se lo aprendieron 0414 700 1533 1533 Nos pueden compartir Con nosotros Sus mensajes De texto Sus mensajes Por whatsapp O sus notas De voz También saludamos Muy pero muy Cariñosamente A las personas Que nos ven A través de la web www.radionatividad.com En facebook Y en youtube Radio Natividad En vivo Bueno Entonces fíjese Lo que le estaba Diciendo De los hermanos Esos envidiosos Malasangrosos Y que se portaban mal Y que toda esa situación Que llevaron A un extremo De tragedia Que querían lo mal Para José Y resulta que José Fue el que buscó La bendición Para esa familia Pero José Como era fiel Fiel Entonces en esa fidelidad Se mantuvo Precisamente Para que el señor Obrara en él Porque repitan conmigo Romanos 8 28 Romanos 8 28 ¿Qué es lo que dice? Todas las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios A ver Otra vez Usted Que está ahí En ese carro Ahí en esa cocina Que está ahí A ver Repita conmigo Romanos 8 28 Todas las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios Bueno Todas las cosas Aún Esa persona Que usted tiene lejos Por allá Muy lejos Mire que sorpresa Tan grande Nos dio la fundación Ver vida anoche Con el cumpleaños De Padre Pío Felicita Y cuando vimos A todos nuestros seres queridos Ahí hablándonos A todos nosotros A toda la asamblea Ahí Uy Dios mío Que escalofrío Me dio una cosa Y yo creía Bueno me ha salido Bueno el corazón Se enviaron notas De voz Y bueno Vimos en ese viudín Todas esas personas Que están fuera De Venezuela Pero que sabemos Que con muchísimo Orgullo Por ser primeramente Católicos Y sobre todo Saber que Como las semillas Sembradas en sus corazones Produce ese fruto Porque en medio De todas las circunstancias Sin embargo Con paz Con paz Con muchas sonrisas Tan bellas Y esas sonrisas Sí bellos Bellos En serio O sea Y fíjense que El frío Porque yo creo que Casi en toda parte De ellos Están Época de frío Y ellos todos Tan orgullosos De sentirse Verbo y vida Y decían Padre gracias Porque usted Nos enseñó muchísimo Y bueno Tanto, tanto, tanto De verdad que La mayoría jóvenes La mayoría muy jóvenes Pero que bello De verdad De verdad que Me alegro muchísimo Y yo sé que Porque todas Las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios Y si no se lee La lectura Mire todos estos días Hemos tenido Una historia bella De esos malasangrosos Hermanos Que llevaron a una A una situación Muy difícil A su hermano José Y José Se convirtió En el primer ministro De Egipto El primer ministro De Egipto Y ya no con intérprete Mire, mire esto Ya no con intérprete Ya no está hablando Con intérprete Entonces dice así Entonces José Ya no pudo aguantar más Y ordenó a todos Los que le acompañaban Que salieran de ahí Nadie se quedó En él Con él Cuando se dio a conocer A sus hermanos Porque ya no necesitaba Intérprete Por supuesto Claro Se puso a llorar A gritos Lo oyeron Los egipcios Y llegó la noticia Hasta la casa del faraón Después le dijo A sus hermanos Yo soy José ¿Vive todavía mi padre? ¡Qué pregunta! ¡Dios mío! ¡Qué pregunta! Después de tantos años Y en Y en su idioma Porque ya no necesitaba El intérprete Por supuesto Le habla a sus hermanos Y después le dice Yo soy José ¿Vive todavía mi padre? Imagínese Ese hombre Ese primer ministro Con esa vestidura Y esa elegancia Y esa jerarquía De bueno De primer ministro Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Y vive todavía mi padre Esa pregunta Le tienen que haber estremecido Esos malasangrosos De hermanos Que se habían portado Tan mal con él Pequeno Dios mío Señor Sus hermanos No podían contestarle Porque el miedo Se había apoderado De ellos José le dijo Acérquense Acérquense Se acercaron Y él continuó Yo soy su hermano José A quien ustedes Vendieron a los egipcios Pero no se asusten Ni se aflijan Por haberme vendido Pues Dios Me mandó a Egipto Antes que a ustedes Para salvarles La vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Porque todas las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios Y usted ama a Dios Y usted ama a Dios Y usted ama a Dios Claro que lo amo Con todo el corazón Abraham ama a Dios Entonces todas las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios Pero mire la prefigura La prefigura De nuestro Señor Jesucristo En José Fíjate La misericordia El amor Por los hermanos El bajar la cabeza A ver ¿A qué vino Jesucristo? El Hijo de Dios A salvarnos A salvarnos A todos nosotros A salvarnos Esa es la prefigura De Jesucristo En José Con los hermanos Malasangrosos Cree en la persona De Jesucristo Y te salvarás Tú Y tu familia Toda tu familia Y toda tu familia Toda tu familia 8 y 30 minutos De la mañana Vamos a un tema musical Y enseguida Estaremos de vuelta Jesús en la cruz Murió Su vida Dios como cordero Y ya su sangre me lavó Por eso yo no tengo miedo No tengo miedo Quiero de ahora en adelante Que él lo sepa el mundo entero Que si yo vivo es por mi Cristo Porque él me lo sepa el mundo entero Porque él me amó Porque él me amó primero 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 Jesús en la cruz murió Su vida dio como cordero Y ya su sangre me lavó Por eso yo no tengo miedo Por eso yo no tengo miedo Quiero de ahora en adelante Que él lo sepa el mundo entero Él por el mundo entero Y así yo vivo es por mi Cristo Porque él me amó primero Él por el mundo entero Porque él me amó primero Y Jesús en la cruz Su vida dio Y es por eso que hoy me alabo yo Y libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Y libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Él me ha dado vida nueva Él me ha dado vida nueva Él ha roto mis cadenas En la cruz Cristo murió por mí Y por eso yo le canto así Porque él me ha dado vida nueva Él ha roto mis cadenas Y libre soy del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva, libre soy del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Te invitamos a escuchar de lunes a viernes a la 1 y 45 de la tarde Un mensaje de Jesús para usted Con el Padre José Luis Alonso Por Radio Natividad 101.7 FM Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cómo emociona, cómo entusiasma la palabra de Dios No había descubierto o no lo había descubierto Qué bueno es cuando lo compartimos Esa figura de José con sus hermanos malasangrosos Vamos a decirle así porque así Esa palabra la usan mucho allá en mi pueblo Bailadores Saludo para el profesor Luis Zambrano De Bailadores Para que cuando vayan a ustedes a Bailadores Van a encontrar un aviso bien grande Que dice Aquí nació Alí e Isidra Y les hablan siempre por Radio Natividad Mire, este, les estaba diciendo del hermano Ese hermano que no, bueno, no aparecía Pasó los años, no aparecía, no aparecía Y bueno, pero esta gente llega a una crisis Así como cualquier parecido puede ser De familia Pura coincidencia Pero lo que sucedió, este, con lo que está sucediendo Tantas dificultades, limitaciones que estamos viviendo Y aparece la solución Aparece lo que Dios Esa experiencia de ese hermano Que viene a salvar No solamente, sino la economía de Egipto No solamente el pueblo, sino a su familia también Y a su familia también Y a eso ha venido Jesucristo a esta tierra Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Yo he venido Y creen en el Señor Jesús y te salvarás tú Y tu familia Y tu familia Que lean esto con mucho cuidado Para que le saquen provecho Como dice, como es que dice el Padre Para que saquen en fundia En fundia Porque la palabra siempre está cargada Justamente el Padre Félix Caicedo Félix Caicedo Ajá, Félix Caicedo Los salvamos Los salvamos Y el Señor tiene ya en su presencia Al Padre Leandro Leandro Bendito sea Dios Ahí tenemos algunos mensajes que no envía También entiendo Sí, señor El eterno descanso del Padre Y que va a hacer el entierro en la grita A las tres de la tarde va a ser el funeral Sí, señor Entonces, ¿cómo le parece, Isidra? Este texto de... Toda la liturgia de esta semana Ha sido con respecto al libro de Génesis De Génesis De Génesis Que, léanse Todo eso que... Para que ustedes tengan esa historia bellísima De ese hermano que se perdió Por esos hermanos envidiosos Etcétera, 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 etcétera José ya no pudo contenerse O sea, esa parte tan humana, ¿no? Dice que José ya no pudo contenerse Delante de todos los que estaban a su servicio Y gritó Salgan todos de aquí Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José Cuando él se dio a conocer a sus hermanos Sí, mire, y con el lenguaje de ellos O sea, porque ya no tiene... Ya no va a hablar el... Ayer nos hablaba de que había un intérprete, ¿verdad? Un intérprete, lógico Ahora no es con el intérprete Sino es personalmente que les habla en el lenguaje de ellos Y cómo sería la sorpresa de esa jerarquía Y les habla en ese lenguaje Eso es lo que ha hecho Jesucristo Ha venido a esta tierra a tomar la limitación del tiempo y el espacio Y se hace uno como nosotros Uno con nosotros y uno por nosotros Y hablarnos en el lenguaje de nosotros Y hablarnos en el lenguaje de nosotros Por eso el Evangelio es buena nueva Y para que entendamos todos O sea, las personas muy preparadas Muy teólogas Muy, bueno, de altura Pero también el humilde, el sencillo El pueblo de Dios O sea, por eso el Evangelio siempre será buena nueva Nueva noticia Ajá Así que ninguno de sus sirvientes estaba allí con José Cuando él se dio a conocer a sus hermanos Entonces se puso a llorar tan fuerte Se puso a llorar tan fuerte Eso es una parte tan humana Me encanta Es que es tan humana La alegría Es la alegría de estar ahí A pesar de que eso le habían dicho Pero era su sangre Por eso es que el perdón Tiene una Perdón al liberador Liberador Usted no deje ese odio que tiene ahí con su familiar No señor Ese odio le puede a usted Hacer más daño a usted Que al familiar Que a la otra persona Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José Cuando él se dio a conocer a sus hermanos Entonces se puso a llorar tan fuerte Se puso a llorar tan fuerte Que todos los egipcios lo supieron Y la noticia llegó hasta el palacio del faraón Ay, ay, ay José les dijo a sus hermanos Yo soy José La pregunta ¿Vive mi padre todavía? Uy, esa pregunta Y ellos estaban tan asustados Que de estar delante de él Que no podían contestar Pero José les dijo Por favor acérquense a mí Y cuando ellos se acercaron Él les dijo Yo soy su hermano José El que ustedes vendieron a Egipto Pero No se asusten Por favor A Egipto Sí, pero por favor No se aflijan Ni se enojen con Ustedes mismos Por haberme vendido Oiga Dios Ni se enojen con ustedes mismos Oiga Ni se enojen Sí, porque muchas veces El sentimiento de culpa O sea Y fíjense que en la lectura Ayer hablaba De que ellos dijeron Esto Lo estamos viviendo Por lo que nosotros hicimos A mi hermano A nuestro hermano O sea, recordándose Porque siempre estaba Dentro de ellos Sin pensar Que a quien ellos Estaban dirigiéndose Era su hermano No sabían No sabían Ayer no sabían Pero hoy Él se les presenta Porque uno Pasa el tiempo Y el cambio Y hoy le decía A Andri justamente Esa es la sorpresa Que me llegué con mi sobrinito Re sobrino Porque solo soy mi sobrinita Que ya ahorita Son estudiantes universitarios O sea, la diferencia De un niño Que uno deja Y pronto Ya ve un joven Un hombre O sea, el cambio Físicamente Físicamente Mire, aquí Eso fue lo que pasó Por eso no reconocían Y la voz también Por eso ellos No reconocían a José No, que iban a reconocer Entonces ellos empezaron A hablar y decir No, ve lo que nosotros hicimos Por eso estamos viviendo Esta situación Y lo peor es que ellos Él los oía Porque lógico Era su hermano Claro Y ya El inter Ahí en este momento Cuando ya dejan Del intérprete Lo mandan a sacar Y a toda esa gente Para él hablar Con la libertad En el lenguaje De los malasangrosos De sus hermanos Y eso es lo mismo Que tenemos que estar Nosotros hoy Atentos Hoy Hoy O sea ¿Qué estoy haciendo Lo mayor posible Para poder recibir Ese cuerpo Y esa sangre de Cristo Que nos la ofrece La iglesia católica Todos los días O sea Tenemos que estar libres Libres De tantas rataduras Para poder decir Libre Tú me hiciste Libre Tú me hiciste Libre Libre Papá Y qué lindo es Qué lindo es Cuando uno busca La liberación ¿En qué? En la confesión Obviamente Porque es donde El Señor viene a perdonar Nuestros pecados Pero mire La carga que llevaban ellos O sea No salía de su mente Y así no pasa a nosotros Había pasado Una cantidad de años Muchísimos años El sentimiento de culpa Estaba ahí De culpa Ajá Y por eso ellos Tienen miedo No se acercan No se acercaban ¿Por qué? Porque tenían justamente Ese sentimiento Ese miedo Que había dentro de ellos Cuando José se descubre ¿Cuál sería la sorpresa? Me imagino ¿Cómo sería la sorpresa Para cada uno de ellos? Así es Y están hablando Nada menos que con el primer ministro De Egipto Así que ¿Ah? Así es Sí, señor Y era su hermano ¿Tenemos mensajes? Sí, sí, señor Dice Hola Bendecido día Quiero escuchar la canción Quiero alabarte, señor De alto mando Un fiel oyente Feliz día Y Dios los bendiga Bueno, ya Abraham Está al tanto De alto mando Dice Buenos días Isidra Y Ali Saludos por su programa Y también saludos Para Andri Que el señor Los siga bendiciendo Ricamente Soy Jefferson Morales Desde Santa Ana Jefferson Gracias Jefferson Dice Ayer falleció Y descansó En la paz del señor El padre Leandro Rodríguez Ajá Y saludos para el padre Héctor Pernilla De los hospitalitos De la fe Tenemos otro mensaje Por acá Gloria al señor Por Radio Natividad Ustedes allí Con tan bella historia De amor De Dios Abrazotes Es Vicky Aleluya Y disfrutando de Ay no se olviden Que hoy tenemos Buenas noches con Dios En la iglesia Del buen pastor De Puente Real A las 5 de la tarde Con toda una bendición Están todos cordialmente invitados Sí señor ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hoy Puente Real 5 de la tarde Y no tengan miedo De llevar su carro Porque buen estacionamiento Y vigilancia privada Bendecido día En el señor Muy feliz Porque ya tengo Sintonía del programa En mi sector del valle Hoy hay fiesta en el cielo Porque mis nietos De 11 y 12 años Se convirtieron en el señor Amén Aleluya A ver Interrumpimos este momento Para hablar con el padre Joel Pase adelante padre Hola buenos días Dios los bendiga ¿Cómo están ustedes? Ay amén padre Amén Amén Pase adelante Charles hoy en el día De San Benito Abad Ajá Cuéntenos padre ¿Cómo está? ¿Cómo se prepara Para ese momento Que vamos a tener Esta tarde Si Dios quiere? Bueno entusiasmado Como siempre Con las comunidades La gente que espera Ya con hambre Con hambre y con sed Esa experiencia bonita Que tenemos Los segundos jueves De mes en Puente Real Junto al buen pastor Porque Cristo es el buen pastor El pastor eterno El que dirige nuestra vida Y hoy pues bueno El pueblo necesita De ese alimento De esa comida Que consuela Fortalece En medio de las dificultades Que vive el país Tiene uno que ser Muy tonto O muy retonto Para no aprovechar Las fiestas Que el señor nos pone Con ese banquete espiritual Por eso quiero invitar A todos los que están Escuchando por Radio Natividad Que si hay una cosa bonita En el mes Es esta jornada de oración Que nosotros le tenemos Como lema Esa frase bíblica Del señor Vengan a mí Los que están cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Y hoy todos necesitamos El alivio del señor Que bien De verdad que padre Nos alegramos cada vez Con muchísima Espera Con mucha entusiasma Esperamos los segundos jueves De cada mes Porque de verdad Ese paso del señor Esa bendición Ese toque del señor Porque es que Nadie que vaya Y se acerque A esta actividad Se va con las manos vacías Porque el señor Es plenitud Y eso nos alegra muchísimo Padre Para nuestra comunidad Ha sido un regalo Verbo y vida De verdad Disfrutamos grandemente Porque para nosotros Es una actividad Muy muy especial Así que Gracias padre Por tomarnos en cuenta Y darnos la oportunidad Así que bueno Estamos siempre contentos Y le agradecemos Y oramos al señor Para que el señor Le siga bendiciendo A usted Y a toda su parroquia También Al padre Ricardo Le saludamos Con este momento también Bueno Les esperamos a todos Y bueno Verbo y vida Es un regalo De Dios también En nuestro pueblo En nuestra comunidad Diosesana Que hace una obra Maravillosa Que las obras Del señor Van creciendo Y por eso Esa casa también Se halla en el palmar De la copeca Es tierra de bendición Porque hay Semilla del reino Que se hace visible A través de las obras Que estos hermanitos Nuestros hacen Y por eso Les invito Vamos todos hoy A Puente Real A las 5 de la tarde Y que el señor Haga en nosotros Lo que le dé la gana Amén Ay que bueno Ay que lindo Muchísimas gracias Padre Dios Te bendiga a ti también Tenemos otros mensajes Que nos envían Padre gracias Dios le pague Entonces nos vemos allá Si Dios quiere Dice muy buenos días Bendecido Que Dios lo bendiga A cada momento Para desearles Muchos éxitos A todos los niños A todos los niños Del colegio Asilo San Antonio De sexto grado Que pasaron Con buena calificación Para el primer año De bachillerato Que el señor Los siga llevando De la mano Junto con María Santísima Para ser grandes profesionales En el día de mañana En especial al niño En especial al niño Endry Que todos los días Hace el rosario De nuestra reina Mamita María Gloria a Dios Bueno felicitaciones Endry Por haber Pues logrado Ese éxito De sexto grado Y ya para primer año Igual que mi Cristian También Se gradúa La próxima semana Sí señor Buenos días hermanos En Dios Y nuestra madre Yo leí Esa maravillosa historia Miles de bendiciones Para ustedes Dios los ama Yo también Señora Zenaida Desde Cordero Uy gloria a Dios Mire Antes de que lea eso Que es el asunto Ese de la camisa Rápidamente Que nos digan El cambio Ah el cambio ¿Qué les pasó? Cuéntenos Cuéntenos Un poquito Ay hermosísimo El martes Tuvimos la actividad En el colegio del niño De la camisa blanca Pasó a ser camisa azul Y bueno Fue una experiencia Muy linda Porque les hicieron Hacer una carta De mamá De padres A hijos Y de hijos A padres También Y bueno Nada Eso fue Muy muy hermoso De verdad Que es ver Los niños Niños Y de repente Ver los adolescentes Con esa camisa azul De verdad ¿Y qué pasó Con el hijo mayor Suyo? Con mi hijo mayor Bueno Yo tuve una experiencia Es una experiencia Que bueno Hay que sacar Para poder perdonar También Y que él También lo perdone A uno Bueno Con el mayor Yo la vez pasada Cuando el niño Ya el niño El mayor Va para quinto año Y yo tuve La misma experiencia Mas no la viví con él ¿Por qué? Porque bueno El compromiso El trabajo La circunstancia Y también pues Ese rollo Que tenía yo En mi cabeza Porque no conocía Del señor Pues hizo De que yo No estuviera ese día Que no estuviera ese día Allí En el colegio Con mi hijo Y mi hijo mayor Pues le dijo A la abuelita A mi mamá Ahorita el martes Le dijo Abuela Este Ese El día Que a mí me colocaron La camisa azul No lo hizo Ni mi papá Ni mi mamá Porque no pudieron Llegar temprano Al colegio Tremendo Y eso es Una experiencia Que es bueno Contarla Porque Para poder Reflexionar Uno de esos momentos Muy importantes Para nuestros hijos Son pequeños Detalles Pero que Dejan una huella Muy profunda En nuestro corazón Queremos antes De ir a música Porque ya es hora De ir a música Vamos a saludar A la señora Nélida De Guarumito Un abrazo Muchísimas gracias Te sabes por qué Se la estoy agradeciendo Le agradecemos muchísimo Su cariño Su atención Y a todos los hermanos De Colón Ayer pues teníamos Una actriz especial Y esperamos Que hayan ido A su escuela bíblica Aunque no estábamos nosotros Porque de verdad Lo importante Es que sigamos Buscando del señor Entonces Pero no estuvimos Y que no se pierda Esa Esa El miércoles Mire Porque el hermano Mario Nos exigió Y nos dijo Nos ordenó Y entonces En obediencia Nosotros dejamos De ir a Colón Pero fue una bendición Pero fue una bendición De verdad Para nosotros Fue un mensaje Tremendo El haber estado En Con el cumpleaños En Colón Aquí en San Cristóbal En el cumpleaños Del Padre Pío Padre Pío 86 añitos nada más Mire antes de irnos A música Vamos a tomar un cafecito Dice Tómate este cafecito Con sabor a comprensión Olor a felicidad Con galletas de paz Y ricas bendiciones de Dios Feliz día Gracias por ese mensaje Que nos envían 8 y 50 minutos De la mañana Quiero adorarte Señor Quiero alabarte Dios Darte la gloria Por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero alabarte Dios Me diste un sol Para adornar Todos tus días Y mi alma te alabe Que mi corazón grite Que no hay gozo para mí Si no estás tú Jesús Creador de mi cielo Esperanza eterna Eres mi héroe Eres mi héroe Y la razón De existir Señor Jesús Jesús Quiero adorarte Señor Quiero alabarte mi Dios Darte la gloria Por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero alabarte mi Dios Me diste un sol Para adornar Todos mis días Gracias Señor Por todas las maravillas Que has hecho en nosotros Quiero adorarte Señor Quiero adorarte Señor Quiero alabarte mi Dios Darte la gloria Por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero alabarte mi Dios Me diste un sol Para adornar Todos mis días El milagro me diste De sentirte aquel día Desde entonces eres todo para mí Oh sí Rey de reyes Tú eres Roca firme en mi vida Santificado sea tu nombre Mi Señor Amén 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 Quiero adorarte Señor Quiero alabarte mi Dios Darte la gloria Por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero alabarte mi Dios Me diste un sol Para adornar Todos mis días Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior Santo, 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 santo Eres tu Señor Jesús Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior Desde que llegaste a mi vida Hay gozo en mi corazón Señor Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior Aunque yo sea un pecador Tú nunca dejaste amarme Sanaste mi corazón Limpiaste mi interior Yo camino por la vida En el nombre del Padre Y el Hijo y el Espíritu Santo Alto Panto Eres tu Señor Porque estamos a una nota de voz de distancia Desde tu smartphone O desde cualquier dispositivo inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente usualiano Hasta el continente americano En cualquier parte donde te encuentres Te puedes comunicar con nosotros Envíanos tu nota de voz Al 0414-700-1533 Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad lo hace posible Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos A ver, tiene por ahí Que por 99 justos Sí, señor Dice Buen día Quiero pedirle a Dios Muchas bendiciones Disculpe Quisiera saber Donde están velando Al Padre Leandro Gracias Dios les pague En la unidad de Sinal En la unidad de Sinal Estaba anoche Estaba anoche Hoy era la celebración Del funeral En la misa del cuerpo presente Va a ser En la grita A las 3 de la tarde Vi un mensaje en WhatsApp Así que de todas maneras Infórmese a través De la unidad de Sinal Ajá Tenemos otro mensaje Es el día 18 18 de julio Hasta el 28 de julio Comienzan las misiones Vicentinas En Santa Ana Estos son mensajes Que nos llegan A esta hora de la mañana Dice Buen día Alí, Isidro y Andri En sintonía de Bello Programa Doy gracias a Dios Y a la Virgen Por mi salud Y paz Sigan orando Por mis necesidades Bendígame Gladys Escalante Bueno, o sea Gladys Ahorita acabamos de hablar Con ella Dios te bendiga Otro mensaje Que tenemos por aquí A ver Rápidamente El programa Y seguir A ver Bendito sea Bueno, mientras tanto Recordamos que El buen pastor En ¿Dónde? En Puente Real A las 5 de la tarde Tenemos una gran fiesta Con el Señor Porque es Buenas noches con Dios Buenas noches con Dios Eso es una experiencia hermosa No se la puede perder No se la debe perder No señor Buen día Disculpe Es para pedir oración Por mis hijos Jesús David Y Angie Daniela Ruiz Desde Cúcuta Mil gracias ¿A quién? ¿Andy qué? Andy Daniela Ruiz ¿Sí? Ajá Ya Angie Daniela Ruiz Y Jesús David Y Jesús David Desde Cúcuta Mil gracias Bueno y bendiciones Recuerda que detrás De unos hijos triunfantes Hay una mujer De rodillas De rodillas Sí señor Último mensaje Porque ya se nos acabó el tiempo A ver Saludos para los jóvenes De la escuela De líderes Desde Santa Ana Que mañana inician Con el gran retiro Hasta el domingo 14 de julio Muy bien Bueno Feliz y bendecido día Para todos Dios les bendiga Nos vemos esta tarde En Puente Real Si Dios quiere A las 5 de la tarde Pero hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta con ustedes Hemos estado bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidra Abraham Se queda con buena música Y nosotros nos vamos Escuchando a Radio Natividad Soy de la cuadra De los buenos De una estirpe De guerreros De la gente Del señor Y lucho Y lucho Por ganarme un día El cielo Máscara cabellera Por ganarme su pedo Y lucho, lucho Lucho, lucho Hay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen El luchador Y lucho, lucho Hay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen El luchador Escúchanos por internet www.radionatividad.com Proclamando La buena nueva al mundo Voy hoy luchando En mi vida Con la mente firma Y fija Para mantenerme Fiel a mi señor Y ya nada Me desanima Aunque hablen Aunque digan Voy en busca De sanar Mi corazón Mi lucho, lucho Hay como lucho Por poder entrar Al reino Que el señor Me prometió Mi lucho, lucho Hay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen El luchador El luchador Aunque ya son varias mis caídas Lucho para levantarme Busco siempre fuerza En mi oración Lucho En contra de tempestades Porque me siento orgulloso De llevar esta misión Y lucho, lucho Hay como lucho Por poder entrar Al reino Que el señor Nos prometió Y lucho, lucho Hay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen El luchador El luchador Ahora me llama El luchador El luchador El luchador Ahora me llama El luchador El luchador Soy de la cuadra de los pueblos De un estirpe de guerreros De la gente me enseño Y lucho Y lucho Por ganarme un día El cielo Máscara Cabellera Por ganarme Su perdón Y lucho, lucho Hay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen El luchador Y lucho, lucho Hay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen El luchador El luchador Ahora llega este hijo tuyo Que ha malgastado tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Hijo mío